La empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías pioneras y ejemplos a seguir en temas de innovación, alma solidaria y transformación digital, según el estudio Empresas Líderes Ágiles y Solidarias 2021, realizado por la revista Suma, quien es el principal grupo editorial de revistas de América Central y del Caribe en el sector de negocios. Dentro de las compañías líderes en innovación, Claro Nicaragua se posiciona entre los primeros lugares, demostrando que cuando se trata de innovar, las empresas deben ir más allá de una mejora en particular, lanzar un nuevo producto o servicio cada cierto tiempo. Es por ello que Claro revalida su compromiso con estrategias integrales que defienden y prioricen las áreas de innovación, desarrolla una cultura abierta al cambio y, por supuesto, fortalece la mejora continua de sus productos y servicios. Estamos muy orgullosos, motivados y comprometidos a continuar con este camino, como líderes en innovación, transformación digital y cultura solidaria, siendo agentes de cambio, ofreciendo nuevos productos y servicios que transformen positivamente la vida de los nicaragüenses. Reafirmamos nuestro compromiso con los colaboradores, socios comerciales, clientes y con toda Nicaragua. Claro que sí. Dentro de los pilares de innovación tecnológica, Claro Nicaragua apuesta por programas como robótica en los que apoya competencias en temas de programación y automación de cara a los nuevos retos del mundo laboral. De la misma forma, trabaja en temas de realidad virtual, 5G e inteligencia de cosas. Esto con el objetivo de transformar e innovar en las formas de ver y utilizar las tecnologías a nuestro favor. En una era cada vez más digitalizada para nosotros, esto representa un compromiso de que nos impulsa a desarrollar nuevas y mejores tecnologías, manteniendo la alta calidad en cada uno de los servicios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.